¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y hoy les traigo las licencias del FIFA, las ligas y las selecciones que están licenciadas en este juego. Algunas ligas están parcialmente licenciadas, así que digamos, este... por ahí van a haber algunas sorpresas. Pero bueno, estamos aquí con... empezamos con... tenemos a la liga adelante, la segunda división española. Tenemos que la liga BBVA está totalmente licenciada. Están acá todos los equipos, el Granada está con su licencia, con su escudo, con sus... con su esponso también. Tenemos también al Rayo Vallecano, también está licenciado. Bueno, creo que aquí no hay ninguna duda, todos los equipos están licenciados en España, en la liga BBVA. El Zaragoza, el Sevilla. Ahora pasamos con la liga adelante, ¿ah? El El Cerez. Ahí está, está también licenciado el Jerez. Vamos a ver. Otro más. El Villarreal, Las Palmas, Almería, Gijón. Vamos a ver los escudos. El Gijón también está licenciado, miren, ¿ah? Parece que la segunda división de España está totalmente licenciada, me parece. El Ponferradina, vamos a ver. Yep, creo que sí. Está totalmente licenciada la liga adelante. Tenemos también al Real Madrid Castilla. Ahí está. Ahora otra vez, este, tenemos al Murcia, al Recreativo, al Santander, Hércules, el Girona, el Barcelona B, el Elche, el Córdoba, el Numancia, el Mirandés, el Lugo. ¡Wow! De verdad. Tenemos a todos los equipos licenciados en la liga adelante de España. Ahí está el Alcorcón también. Tenemos también la liga de Suecia. Vamos a ver cómo será. También está licenciada la liga de Suecia, pueden ver ahí. También la liga de Suiza también está, parece licenciada. Ya, parece que sí. Están todos los escudos de los equipos. Ahí está la liga de Suiza. Vamos a ver, seguimos con la liga de los Estados Unidos con la MLS, que está totalmente también licenciada. Eso de ahí no hay dudas, creo. Está Dallas. Tenemos también la liga de Australia, la Hyundai League, la Hyundai, la Hyundai A League. Vamos a ver. Ahí está, también está licenciada con los escudos de los equipos y también sus marcas de sus patrocinadores. También está licenciada la liga de Australia. La liga de Austria, la A Bundesliga o la Bundesliga de Australia, perdón. Vamos a ver. También está licenciada la liga de Austria, la A Bundesliga. Bélgica, vamos a ver, la Pro League. Tenemos que también, parece que está licenciada. Vamos a ver. Parece que sí. La liga de Brasil. Vamos a ver cómo está la liga de Brasil con el Goiania, el Mineiro, el Bahía. Vamos a ver cómo está. Me parece que sí está licenciada también, creo. La liga de Brasil. Tenemos también que Boca Juniors también está licenciado, así que buenas noticias para los fans de Boca Juniors. Está el Bahía con su licencia también, con el logotipo de Nike. Otra vez se me fue para atrás. Estamos en la liga de Brasil en estos momentos, checando a los equipos y sus licencias. Ahí está. No tenemos segunda división de Brasil. Vamos a ver el Botafogo. Vamos a ver cómo está el Botafogo. A ver. El Botafogo parece que... Me parece que no está licenciado, porque no aparece con su patrocinador. Vamos a ver. Me parece, de verdad. El Porto Alegre, vamos a ver. Tampoco parece que está licenciado. Parece que solamente la liga de Brasil está parte de licenciado, de verdad. Tenemos también que el Recife también está igual. La liga de Brasil está parcialmente licenciada, como pueden ver aquí. Tampoco tiene su licencia. Este de aquí. El Santos, me parece que sí, de verdad. Porque sale con su escudo. Ahí está. El Santos sí está. Sao Paulo, vamos a ver cómo sale. También está licenciada. Tenemos que la liga de Brasil está parcialmente licenciada. Vamos a ver ahí. Tenemos también a la liga de Dinamarca. La Superliga. La liga de Inglaterra. Tenemos la liga, la Premier League totalmente licenciada. Tenemos al Arsenal, al Wigan, al West Ham, al West Brown. ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Queens Park Rangers. Ahí está. Totalmente licenciada la liga, la Premier League. Este también está el Chelsea. El campeón de Europa. Ahí está. Totalmente licenciada la liga inglesa. Tenemos también la N-Power Championship, que vendría a ser la segunda división de Inglaterra. Ahí está el Wolverhampton. Wolverhampton sería. También está licenciada. Vamos a ver. Otros equipos más. El Nod Forest. Ahí está. Parece que también está licenciado. Sale con su logotipo de Umbro, la marca patrocinadora. Tenemos también a Leeds United. También está licenciada. Miren, ¿ah? Tenemos también la tercera división de Inglaterra. Miren, ¿ah? Vamos a ver la N-Power League One. A ver. Tenemos a este equipo de aquí. A ver si está licenciado o no. Y Up sale con su logotipo también de Fields. El Buri. Vamos a ver. Me parece que sí, ¿ah? De verdad. También está licenciada la tercera liga de Inglaterra. Pueden ver aquí. El Kramler Town. Parece que sí que está totalmente licenciada la liga. La tercera liga de Inglaterra. También tenemos la cuarta liga de Inglaterra. Miren, ¿ah? Está también totalmente licenciada, parece. Miren, por el escudo. Puedo ver de que parece que está licenciada. Miren, ¿ah? El York City. Vamos a ver cómo está. Entonces, tenemos cuatro ligas, cuatro divisiones de Inglaterra totalmente licenciadas, creo, ¿ah? Hasta por lo que veo. Miren, ¿ah? Totalmente licenciada la liga. Las cuatro ligas de Inglaterra. Sería la verdad fabuloso este jugar desde la cuarta liga para subir hasta la primera. De verdad sería un gran reto, ¿ah? De verdad. Vamos a ver. Tenemos la liga de Francia con la liga 1. Y ahí está. Tenemos también la segunda liga de Francia. Miren, ¿ah? Con el Angers. Con el Mónaco que también está en segunda división. Miren, ¿ah? Ahí está. La liga de Francia también está licenciada. La segunda liga también. Está que se pone muy de moda licenciar las ligas, las segundas divisiones también, ¿ah? De verdad. Tanto de Francia, de España, de Italia también, de Alemania, ¿no? Pueden ver ahí. De que la liga de Francia tiene sus dos ligas. La primera y la segunda división. Vamos a la liga de Alemania con la Bundesliga. Pueden ver de que está también totalmente licenciado. Con el Stuttgart, el Hannover, el Hamburgo. Vamos a ver cómo están. Ahí está con el objetivo de Nike. La Bundesliga está totalmente licenciada. Pueden ver ahí con el Schalke 04. Y al subcampeón de la Champions League, el Bayern Múnich. Vamos a ver. Tenemos también a la segunda Bundesliga. La Bundesliga 2, que vendría a ser la segunda división de Alemania. Pueden ver ahí. Vamos a ver cómo están las ligas, si están o no licenciadas. Vamos a ver cómo están estos. Ahí está la liga, la segunda liga de Alemania. También está licenciada, parece. Salen bien los equipos con sus escudos. El Múnich también está licenciado. Vamos a ver el Dynamo, Dresden. Sale licenciado con su logotipo de Nike. Vamos a ver el Frankfurt, el Sampaoli. Parece que sí, parece que tenemos las dos ligas de Alemania totalmente licenciadas. Empezamos con el Internacional, con Argentina. Ahí está. También está licenciada Argentina. La selección solamente tenemos la liga de Austria. Bueno, esta es la selección de Australia, perdón. Pueden ver ahí. Está licenciado también. Austria, Bélgica, también. Bolivia, me parece que no. Vamos a ver. Me parece que no porque no sale con su patrocinador. Brasil. Vamos a ver. Brasil parece que tampoco porque no sale con su logotipo de Nike. Bulgaria, me parece que no. Camerún. Chile. Vamos a ver cómo está Chile. Si está no licenciado, vamos a ver. Cuando está licenciado es porque traen su logotipo del patrocinador, sea Nike, sea Adidas, sea, no sé, Puma. Colombia tampoco no está licenciado. Pueden ver ahí de que no trae su logotipo de Adidas. Costa del Marfil, República Checa, Dinamarca, Ecuador. Ecuador, parece que tampoco, me parece, miren. Ahí está. Ecuador tampoco está licenciado en el FIFA. Egipto, Inglaterra. Muy bueno. Pueden ver ahí de que Inglaterra trae su logotipo de Umbro. Quiere decirte que está licenciado. Alemania, Hungaria, India, Irlanda, Italia también está licenciado, creo yo. República de Corea. Miren, trae también su logotipo de Puma. La selección italiana. México, me parece que está licenciado, vamos a ver. Ahí está, está licenciado en México, de verdad, sale con todas sus camisetas, con todos sus, con su patrocinador que es Adidas. Holanda también está licenciado, miren, pueden ver ahí. No lo está en el Prevolution. Nueva Zelanda, vamos a ver qué más sigue. Irlanda del Norte. Noruega. Paraguay, vamos a ver cómo está Paraguay. Tenemos que no está licenciado tampoco. Pueden ver ahí. Perú, vamos a ver. Perú. Tampoco está licenciado Perú. Rusia, vamos a ver. Escocia, Eslovenia, Sudáfrica, España. Está licenciado, de hecho. Turquía, Estados Unidos, Uruguay. Vamos a ver cómo está Uruguay. Tampoco está licenciado Uruguay, pero trae su camisa. Venezuela. Vamos a ver cómo está Venezuela. Venezuela, me parece que tampoco está licenciado. Venezuela, o sea, nomás tenemos a Argentina y a México licenciados en cuanto a los países, ¿no? Vamos a ver, ahí está Argentina una vez más. Con su licencia. Pueden ver ahí. A ver qué más sigue. Tenemos la Liga Italiana, la Serie A. Tenemos a la Atalanta, al Torino. Pueden ver que también está licenciado. La Liga de Italia, miren, ¿ah? Vamos a ver, el Siena, la Sampdoria, la Roma, el Pescara, Calcio. También está licenciado, creo yo, por el escudo del equipo. Es el Real. El Napoli, vamos a ver cómo está el Napoli. Me parece que no. Ahí está. El Napoli no está licenciado en el FIFA 2002, en el FIFA 13, perdón. Porque no sale con su escudo real. La Juventus, el Inter, el Génova. Bueno, tenemos que el Napoli no está licenciado en el FIFA 13, por lo que veo hasta ahora. Tenemos también la segunda serie de, la segunda división de Italia, que sería la Serie B, con el Ascoli. Vamos a ver. El Ascoli parece que no está licenciado, porque no sale su patrocinador. El Barri tampoco. El Brescia, me parece que no, ¿ah? El Cessena, vamos a ver, Cessena. Ese escudo, me parece que no. Tampoco está licenciado el Cessena. Se pueden ver de que la segunda división de Italia no está licenciado. El Empoli, vamos a ver. Tampoco está licenciado el Empoli. Se pueden ver ahí de que la Serie B de Italia no está licenciado. Pero está ahí. Pero está en el FIFA, ¿no? Qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa que la Serie B no está licenciada. República de Corea. Miren, ¿ah? Corea del Sur. Sería esto de aquí. La Liga de Corea sí está licenciada, miren, ¿ah? Vamos a ver qué sigue. Tenemos la Liga de México. La Liga MX. MX con el América. Vamos a ver cómo están. Me parece que sí, de verdad. Me parece que sí. La Liga, ahí está, miren, ¿ah? Sale el América bien con su uniforme. Los Pumas de la UNAM. También salen bien con su uniforme. El Toluca, el Tijuana. Vamos a ver. Me parece que todos salen bien, de verdad. Me parece que todos salen bien porque tienen sus escudos. Vamos a ver los Tigres. Ahí está. Pueden ver de que también están licenciados los Tigres. El San Luis, el Querétaro. Me parece que todos están licenciados en el FIFA. La Liga Mexicana, de verdad, son buenas noticias para los amigos de México. Las Chivas, también está licenciado. Sostenemos que la Liga de México sí está licenciada en el FIFA 13. La Liga de Holanda, vamos a ver. Me parece que también está licenciada. El PSB, vamos a ver. La Liga de Noruega. Pueden ver ahí. La Liga de Polonia. Esta me parece que no. Esta me parece que no. La Liga de Polonia. Vamos a ver. Me parece que no porque no salen con los escudos reales. De verdad, mira. Ya la Liga de Polonia tampoco está licenciada. Vamos a ver. Pueden ver ahí. El Poznan tampoco está licenciado. La Liga Portuguesa. Vamos a ver cómo está. Me parece que sí, ¿ah? La Académica. Ahí está con su logotipo. De Nike apareció. Vamos a ver este de aquí. Que me parece que no está licenciado, creo, ¿ah? Ya pueden ver ahí de que no sale con su logotipo, con su patrocinador. El Estoril. Tampoco trae licencia. O sea, pueden ver de que parece que la Liga de Portugal está parcialmente licenciada. Pueden ver ahí de que el Porto trae su licencia. También el Pacos Ferreira. Vamos a ver. O sea, la Liga de Brasil y la de Portugal está parcialmente licenciada. Pueden ver ahí, ¿ah? El Braga sí está licenciado. La Liga de Irlanda también. Me parece que sí, ¿ah? De verdad. Pueden ver ahí de que salen con sus escudos reales. Todos, miren, ¿ah? Tenemos que la Liga de Irlanda también está licenciada. El resto del mundo. Atención, ¿ah? Vamos a ver qué equipos están aquí. El AEK Atenas, perdón. El Boca Juniors también está licenciado. Ahí está para los amigos de Argentina. Tenemos al Boca Juniors. Galatasaray, el Kaiser Chef, el MLS All Stars, Olimpiakos, Orlando, los Piratas de Orlando, miren, ¿ah? Panathinaikos, el PAOK, el Racing Club, vamos a ver. ¿Está o no licenciado el Racing Club de Villaneda? Sí está licenciado el Racing Club, ¿ah? Miren, ¿ah? También está ahí el Racing Club, el Rangel, el River Plate. Vamos a ver cómo está el River Plate. Gracias. 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 Gracias.